Deputado Dávila, buenos días para Prensa Independiente. Usted recibió recientemente denuncias del presidente Yamatei de ministros. Cuéntenos, ¿qué está pasando? Bueno, pues realmente es lamentable la persecución de la que he sido víctima y de mi gestión es enorme. Primero, pues, agradecerle a la gente el acompañamiento el día de hoy. Son denuncias espurias, políticas e ilegítimas. No había pasado en la historia reciente del país de que el presidente de la República denunciara a un diputado, pero es un grado de desesperación. Él se ha muy preocupado porque ponga en evidencia a sus pésimos ministros la pésima labor que ha tenido como presidente, y no lo embalde. Es el presidente peor calificado de América Latina. Está tan desesperado que me puso una denuncia él y cinco de sus ministros. Ministros que están siendo interpelados aquí porque no hay escuelas, por el alto costo de la vida, porque los secretarios están en mal estado. Entonces, a él le preocupa muchísimo y por eso baja del canasto Alejandro Yamate y me pone una denuncia. Entonces, yo voy a seguir trabajando por la gente y para la gente. El ministro de Energía y Minas que dice que no reconocerá la consulta en Jutiapa. El ministro de Energía y Minas que tiene jodidas Chinautla. El ministro de Energía y Minas que tiene jodidas todas, que no atiende las cuestiones mineras, las cuestiones areneras, las hidroeléctricas. Ese ministro lo tiene denunciado. Entonces, es una raya más antigua. A mí no me preocupa, a pesar de que son políticas despurias y ilegítimas, seguiremos dando batalla. No daré ni un paso atrás. ¿Por qué causas lo denuncian? Calumnia, difamación, abuso de autoridad porque pido información o porque los invito a entregar cuentas son risibles. Y pues da mucha gracia que gente como ellos estén usando a los mismos abogados pagados por el Estado para poner las denuncias. Diputado, en sus redes sociales observamos que le sacaron una denuncia espuria indicando que usted tenía una camioneta millonaria. Sí, agradezco la pregunta. Aquí está la foto, lo tenía que hablar. Sí. Que esta camioneta de Mercedes Benz es mía. No es mía esa camioneta. Estaba parqueada ayer, no, antier, el domingo que fuimos a Villanueva. Esa camioneta no es mía. Lo que me preocupa y desde ya denuncio a este netcentero pinocho de lo que le puede ocurrir a quien ahora usa la camioneta porque le toman foto a la camioneta, si te das cuenta es a un costado del Palacio Nacional. La camioneta pasa por ahí y esto evidencia que me están siguiendo. Que están siguiendo este vehículo. Aquí está. Este es el costado del Palacio Nacional. Esto es donde estaba la farmacia similar, acá. Ajá. Entonces, la camioneta ya no es mía. Yo ya no la uso. Estas calcomanías fueron pegadas recientemente en esa camioneta que ya no está en mi propiedad, pero que la están siguiendo. Esto es la evidencia. La camioneta negra no es mía. Yo tengo un vehículo modelo 2007. Ese es mi vehículo, un vehículo 2007. No es ya el anaranjado este, pero tampoco es la Mercedes Benz que sale ahí. No tengo ese vehículo. No es de mi propiedad. Y denuncio a pinocho, a este señor, a este netcentero, porque saca la camioneta que era de mi propiedad, que ya no es mía, y que pone en riesgo la vida de quien ahora la utiliza. Ese diente diputado, entonces, que está sufriendo un ataque mediático y un ataque legal por la labor de fiscalización y el apoyo popular. No, yo soy y seguiré siendo sociedad civil. Soy sociedad civil. Soy de organización social, sí. Soy ciudadanía, sí. Soy manifestante, sí. Y lo voy a seguir siendo. Lo único que hice fue trasladar mi lucha de las calles para allá adentro. Nada más. Eso no me quitan ni me ponen nada. Antes de ser diputado, soy ciudadano. Vengo de las bases y voy a seguir respondiendo a mi gente. ¿Les guste o no les guste a sus señores? Perfecto. ¿Pueden mostrar quién es? Aquí está Alejandro Llamatey, nuevamente. ¿Verdad? Su ardor es que yo vivo fuera y plenamente del clóset. Y él no. La ministra de Educación que jardinizó el Ministerio de Educación. El que está la par es el Maril, que no tiene el más mínimo conocimiento en seguridad, pero es el responsable de seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora. A la verdad. El ministro de Energía y Menas, Pimentel, que dice que no reconocerá la consulta en Jutiapa y que tiene jodidas a las comunidades de Chinautla y de otras comunidades. Aquí no está con su traje de Winniepun que se pone eventualmente, pero es el ministro de Cultura y Deportes que no le ha dado seguimiento a las escuelas del Bicentenario ni a los parques del Bicentenario y que quería pagar aquel millón y pico por aquella pintura, quería cambiar el letralismo. ¿Sí se acuerdan de él, verdad? Sí, que además... A ver si lo reconocen por la sanda de Winniepun. Enviaron al extranjero piezas arqueológicas que son patrimonios. Y a eso también obedece la denuncia. Creo que se me va... Ah, bueno. El ministro de Comunicaciones, todos sabemos el alto costo de los combustibles, del gas propano, ¿verdad? Del Estado de las Carreteras. Vean esto. Él es el ministro de Comunicaciones y no... Y el último, pues, Francisco Coma que me acusa de que le dije mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y si acuerdan ustedes cuando me dijo, pendejo, yo no lo denuncié por eso, pero él sí no va a poder salir del país porque va a estar siendo interpelado. Va a tener que atenderse aquí como lo hacen la gran mayoría de Guatemala. Y para terminar, el porno ministro, Raúl Romet, ¿verdad? Para que los ubiquen. Ellos son los ministros que me tienen denunciado y, irónicamente, perdón, Alejandro Yamatei. En la historia reciente del país, un presidente no se había atrevido a denunciar a un diputado. Alejandro Yamatei está tan desesperado que él lo hizo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, por venir de tan lejos, de veras, muchísimas gracias a las organizaciones sociales, a los grupos de universitarios que andaban por aquí también, a la resistencia de Chignautla, muchísimas gracias a las mujeres que están trabajando todo lo importante ahorita, a otra Guatemala ya, a coincidir, a todas, de veras, muchísimas gracias por acompañarme. Que estén muy bien. Gracias, diputados. ¡Láganse, chino, repasando!